Lo primero, a ver, cuéntanos por qué vienes a ver la película. ¿Te han contado de qué va? Bueno, he visto el tráiler. ¿Qué te ha parecido? Me mola el hecho de que sea en un sitio que yo conozco. Yo soy de aquí de Madrid y el sitio, se puede decir dónde está hecho, ¿no? Está hecho en la FNAC de Callao, que es un sitio emblemático de la capital, o sea que yo creo que ayuda a meterse en el papel, a meterse en la película y, bueno, de algún modo pensar que podría pasarte a ti esa situación, ¿no? Eres modelo, pero ¿te gustaría hacer algún cameo o participar en alguna película en modo actor? Yo, bueno, yo creo que a todos nos mola, ¿no? El mundo del cine. Es verdad que no tengo una vocación de actor. No creo que estudie nada relacionado con eso, pero bueno, sí que he hecho un par de apariciones en unas series de Paramount Comedy, o sea, humor y tal. Así que, bueno... ¿Te vale humor? Me vale humor, muchísimo. ¿Os quieres contar un chiste así porque sí? Sí. ¿Sí? A bote pronto. Cariño, creo que piensas demasiado en la comida. ¿A qué te refieres, creo que también te? Bueno, está bien, está bien. Yo me sé peores, así que no te lo cuento porque daría muy mal. Bueno, y si tienes que hacer algún personaje, si te propusieran, mira, pues haces un cambio en esta peli, ¿qué te gustaría ser? ¿El malo? ¿El chico guapo? Bueno, yo, lo del chico guapo... ¿Qué personaje te gustaría interpretar? En cierto modo, lo de chico guapo llevo haciéndolo desde que hago la moda porque, bueno, es lo que me toca. Me molaría ponerme a prueba en cualquier otro tipo de registro. Como te acabo de decir, me gusta mucho el humor, así que alguna peli cómica, pues seguro que molaría. La apuntamos, que disfrutes hoy mucho de esta premiere y a ver si tenemos una foto call. Muchas gracias, Happy FM.